La llegada de internet y el boom de las nuevas tecnologías generó el temor de la desaparición del comercio físico. Sin embargo, en España, este ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores, gracias a la rápida asimilación de la era digital. No hay más que observar los datos para darse cuenta de que estamos muy lejos de ver ese apocalipsis del retail que algunos anticiparon. Las marcas se encuentran a la que hace captura de grandes espacios, mucho menos numerosos y por lo tanto más caros, en las zonas más comerciales especialmente de ciudades como Madrid y Barcelona. Lo que buscan las marcas en estos locales de gran superficie es crear espacios emblemáticos, crear un vínculo entre la marca y el consumidor ofreciéndole una experiencia de usuario única. Espacios donde puedan testar los productos o conseguir un artículo personalizado. De esta manera, la omnicanalidad se ha convertido en la palabra de moda en el sector. Hoy en día, los usuarios cuentan con diversas vías para conectar con los retailers y comprar sus productos donde, cuando y como quiera. Es posible observar que las tiendas físicas están subiéndose a la ola de la innovación para transformarse en espacios enfocados a la experiencia de compra. La implantación de estanterías y probadores interactivos y otras tecnologías aplicadas al etiquetaje son solo algunos de los ejemplos. Además, se destina también muchos más espacios a los puntos de recogida Click & Collect. Por otro lado, los retailers están implantando avanzados sistemas de medición para obtener información precisa sobre el comportamiento y preferencias del consumidor en su tienda. El sector logístico y el retail continuarán asentando su relación, lo que llevará a una disminución de los plazos de entrega, incorporando puntos intermedios de distribución y locales dedicados exclusivamente a la recogida de productos. Todo esto nos indica que el retail seguirá jugando un papel fundamental en la economía. Sin duda, este buen clima prohibiciará que nuevos operadores se interesen por nuestro país y los que ya están implantados sigan creciendo.